Vamos a trabajar con el libro Un poco de tiempo para mí, página 257. Pensar obsesivamente. La primera vez que intenté trabajar el programa de Alanón, decidí que no lo necesitaba. Las cosas se empeoraron y regresé 10 años después. Entonces me di cuenta de que la recuperación dependía del desarrollo de una relación personal con un poder superior. Estaba desesperada. Empecé a orarle a un poder superior en el que no creía, pidiendo la ayuda que no creía que obtendría. Llegaba a las reuniones, leía la literatura aprobada por la conferencia, oraba y trabajaba los pasos. Lentamente los milagros comenzaron a ocurrir. Empecé a sentirme cuerda otra vez. Quería, reía y podía sentirme un minuto y no obsesionarme. Podría vivir una hora sin miedo. Podría soltar las riendas de mi ira por un día. Todavía no sé a quién o a qué le estoy orando. Pero ahora no importa. El poder superior en el que no creía se convirtió en parte de mi vida. Recordatorio para hoy. Cuando me abro a recibir ayuda, soy más capaz de reconocerla cuando llega. La espiritualidad no tiene que entrañar una filosofía específica o código moral. Solo significa que hay un poder superior a nosotros en quien podemos confiar. ¿Cómo podía confiar en un poder superior a mí? Ahora vamos a desglosar este tema con las preguntas y las respuestas de la agenda. ¿Cómo podemos a través de lo que nos enseña la filosofía de Alanón a identificar cuando estamos pasando por largos periodos de pensamientos obsesivos? A Alanón me alienta a recordar que no estamos solos en este proceso. Que siempre tenga en cuenta estas tres sugerencias. El poder superior que me ama y no me castiga. La práctica y aplicación de los doce pasos con muy buena voluntad, disposición y disciplina. Y la oración de la serenidad. Y que es lo que me señala una reflexión del libro Un Poco de Tiempo para mí. Sobre lo relacionado con este tema de pensar obsesivamente. Dice que cuando empiezo a obsesionarme negativamente con los eventos pasados y presentes. Recordaré que debo buscar lo positivo en todas las personas involucradas. Y que cambiar mi actitud puede hacer la diferencia. Lo que nos enseña con nuestras actitudes y pensamientos. Dependen de nosotros. Recordemos. Solo lograremos a través de los doce pasos. Que perdemos cuando pasamos por periodos de pensar obsesivamente. Mi vida se vuelve ingobernable. Y si mi vida se vuelve ingobernable. Debo de practicar el primer paso. Y para recobrar el sano juicio. Debo de practicar y aplicar el segundo paso que nos dice. Llegamos a creer que un poder superior podría devolvernos el sano juicio. ¿Cómo es el comportamiento de una persona que piensa obsesivamente? Regularmente mantienen un impulso, pensamientos negativos, muy constantes, no deseados. Tienen mucho que ver con pensar algo y decir algo una y otra vez. Contra y repetir lo mismo en voz alta o en silencio. Y que producen una persona con lo relacionado a la pregunta anterior. Sufren un sentimiento de ansiedad muy prolongado. Recordemos lo que nos enseña la página 234 con lo relacionado a este tema del libro Un poco de tiempo para mí. Que dice que si me pongo frenética, de ansiedad, mientras busco la serenidad, es hora de respirar hondo y disfrutar, reírme de mí misma. Generalmente la ansiedad es lo que nos impide contemplar las cosas más alegres y ligeras de la vida. ¿Qué otros principios puedo poner en verdadera práctica en el estudio de este tema? El padrinazgo, el compartir, la oración y la meditación, las expectativas poco realistas, los límites, el desprendimiento emocional con amor. Recordemos, desaprender lo que aprendimos en la niñez, que ya no nos sirve. ¿Qué dones, valores y virtudes puedo tener en cuenta en el trabajo con este tema? La aceptación, la esperanza, la confianza, la fe, la humildad, la coherencia y el equilibrio, la prudencia, la gratitud, el amor incondicional. Primero conmigo misma y luego con los demás. Y qué lemas son bien acordes con este tema. Que empiece por mí. Escucha y aprende. Piensa. Antes de hablar y actuar, hazlo con calma. Suelta las riendas, entrégueselas a Dios un día a la vez. Vámonos con esta reflexión. Siempre que quiera tomar el control de una situación que no es mía, que pueda recordar que no tengo que hacer nada para que el sol brille sobre mí. Solo tengo que recibirlo. Hasta aquí el trabajo con el tema, pensar obsesivamente. Para todos aquellos que se están dando este fino regalo de ver y escuchar estos videos, les sugiero, lo sigan haciendo. Porque a través de estos temas, que son de la filosofía de Alanón, aprendemos a vivir más en paz con nosotros mismos y con los demás. Muchas gracias. Gracias.